Este tiempo no lo teníamos en Estimalia. He confirmado que en el pudridero estará el Augur de Dunglein. Iremos allá. Hace frío. No pasa nada. Las pistas me llevan a la trampilla que hay aquí. Es la del podridero. Esa es la trampilla. Iremos a él. Y a ver qué nos depara. No hace el frío que hace ahí arriba. Desconozco lo que nos encontraremos. No me gusta. Vamos a agacharnos. Hay que ser cautelosos. Un cadáver de cada. Y esto... Es como una cabeza de vaca. ¿Qué ocurre aquí? No sé qué pasa aquí. No me gusta nada. Vamos a ir por aquí. Vamos a aligerar algo de peso. Esto es el colegio, pero por abajo. Salón de la tolerancia. No quiero ir ahí. Tengo que buscar al... Augur. Vamos por aquí. No me gusta. Demasiados cráneos de vaca. Vamos a ir por aquí. Esqueleto. Peligro. Veamos qué hay por aquí. No. Especto de hielo. Hay que tener cuidado. Todo lo que aparezca de aquí. No sabemos a lo que nos vamos a tener. La calavera humana. Otra. Hace tiempo que no viene nadie aquí. Huele demasiado a humedad. ¿Qué es esto? Abdomen de luciérnaga. Ahí tenemos otras. En las telarañas. No me gusta que haya demasiadas telarañas. ¿Qué es esto? Activar el altar. El ritual de regresarse después de la meditación a luz de medianoche. El renacido. Vale. No sé qué es eso. Recojémonos. ¿Qué tenemos aquí? Luna de nigromante. Manual de la fragua de los atronachs. Y una caja fuerte. Anillo de ojo de víbora. Aumenta el aguante. Tengo que gastar más. Quitar peso. Caja de ofrendas. ¿Qué es esto? Caja de ofrendas. Vacío. No tengo nada. No tengo nada. Igual tengo que buscar unas ofrendas para ver lo que hay aquí. Pergamino de calma. Vamos a pintar estos pergaminos. Y así ya recuperamos. Vamos a ir con los bastones. ¿Eh? ¿Por qué hay tanta vela aquí? Voy a coger el fuego, que es lo que más daño hace. Por lo menos de momento es lo que yo sé que más daño hace. No voy a recoger nada más. Estoy muy cargado. Maldita sea. Y velula naranja. ¡No! Bien. Me ha herido. Pero he podido... Símbolo de dos espadas. No. Ciérrala. Ciérrala. Vamos a revisar por arriba. Aquí hay como puertas tapiadas. Agua. Agua. ¡Qué frío y humedad! ¡Qué frío y humedad! Agua. Agua. Vamos a tener que ir por esta puerta. A ver qué hay aquí. Es como una puerta que nos lleva a la penumbra del pudridero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por mara! Nunca me hablaron de esto, mis maestros. Los Thalmur pueden ser demasiado sorprendentes. Escudo redondo pesado. No me interesa. ¿Y ahora cómo subo ahí arriba? Maldita sea. ¿Y ahora cómo subo ahí arriba? No puedo subir. Saltaré. ¡Allá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Arañas! ¡No! No es mal que son pequeñas arañas de la nieve. Venenos. Voy a ir hacia aquí. Voy a tirar estas cosas. Y continuar por aquí agachado. Por aquí salgo a Skyrim. No. No me interesa. Tengo que encontrar a la Ogul de Doomlane. Pero no sé cómo. Escudos de hierro. Espadas de hierro. Esqueleto. Polvo de huesos. Yelmos. Más setas. Una horca. Cestos. Una presa. Cora de Skiver. Maldita sea. Me quemo. ¡Ah! Continuemos. Por aquí. Veamos el mapa. Debemos ir por aquí. Agachémonos para no hacer ruido. Hay muchas setas aquí. La mayoría deben ser azulinógenas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Quememos estas telarañas! Esto solo presagia peligros arácnidos. Demasiados esqueletos. ¡Ah! Otra vez hace frío. ¿Dónde estamos? Demasiado frío hace aquí. Una cabra. Esto es por algún ritual. Seguro. ¿Qué tenemos aquí? Llave de la familia. Las. Nota para el archimago. Queridos abos. Recientemente. No sé por qué. Está en ese idioma raro. Informe del incidente en el pudridero. Hemos encontrado a los alumnos desaparecidos esta mañana en el pudridero. Muertos. Como era de esperar. Llegado este punto, ninguno nos hemos molestado en hacer un encantamiento para detectar vida. Encontramos los cadáveres juntos, todos sufrían las mismas perforaciones, piel quebradiza y purulenta en brazos y rostro, la quemadura del conjuro, como solemos llamarlo en el colegio. Poca duda cabe de que intentaron realizar un ritual de invocación que superaba sus facultades. La reliquia que encontramos cerca del espejo, cerca despejó todas las posibles dudas sobre esta teoría. Admito que nunca había visto nada parecido, una gran escultura fragmentada de un guantelete con el sello daédrico, grabado en la palma. Los intentos de moverlo fueron inútiles. Tengo que mostrárselo al archimago Sedoz en su próxima visita. Tal vez él sepa más. Aunque no logramos mover la reliquia, conseguí arrancarle cuatro anillos. Estoy muy seguro de que existe una conexión entre ellos y el ritual de los alumnos. Intentaban llevar a cabo. Los guardaré en el arcanaeu hasta que podamos consultar a un maestro conjurador. Llave del cofre del arcaneum. Cogeremos el diario. Aquí está el guantelete. Demasiada sangre, demasiados muertos hay por aquí. ¿Qué hay aquí? Hoja bipolar. Mandobles. Calma el objetivo por 15 segundos. El objetivo entra en frenesí durante 15 segundos. Muy bien. Tenemos las dos vertientes. Calma. Calma. Lo que quiero hacer es dejar aquí algunas cosas. No sé de qué es esto. Lingotes, fragmentos. Cuernos de cabra. Coral verde. Caparazón Candelabro Flauta Vamos a dejar todo esto aquí Moneda de plata de Motema Y marca del dragón Merética Dejaré ahí dos Y continuaremos ¿Por dónde hemos entrado? Por ahí Subiré por aquí Voy a dejar el tambor ahí también No puedo con tanto peso Ay Martín no seas Esqueleto sangriento Doble nórdico antiguo Maldita sea Sin poder llevar todo Tomaremos unas pociones Esqueletos Nada Madre mía Como hay tanto esqueleto aquí Otro olivo De Renu 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 Direnis Alquimia Vamos a hacer alguna alquimia aquí Maldita sea Ya estoy otra vez cargado Voy a comer Así que quito bastante peso Así quito bastante peso Menos mal que los enemigos aquí No son muy Peligrosos No sé dónde estamos Continuemos por aquí No sé si estoy bajando O subiendo Está congelado Ahí Otra puerta Tu perseverancia Solo te llevará A la decepción ¿Eh? ¿Todavía persistes? Muy bien Puedes entrar Hola ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Hola Así que tú eres el augur de Doomlane Soy el que has estado buscando Tus esfuerzos son en vano Ya ha comenzado Sin embargo Aquellos que te han enviado No te han dicho lo que buscan Lo que tú buscas Me han dicho que te encontrase Por supuesto Y así has venido buscando Aunque no sepas por qué Como otros antes que tú Sigues a ciegas un camino Que lleva a tu propia destrucción El Thalmor También llegó buscando respuestas Sin darse cuenta De que serán su fin Tu camino no sigue el suyo Aunque llegarás demasiado tarde ¿El Thalmor? ¿Qué Thalmor? Yo también soy Thalmor O lo era Cada vez los odio más El que se hace llamar Ancano Ah, cabrón Busca información sobre el ojo Pero lo que encontrarás Será muy diferente Con el tiempo Su camino se cruzará con el tuyo Pero primero debes encontrar Lo que necesitas ¿Y qué es lo que necesito? Tú y los que te ayudan Deseáis saber más sobre el ojo de Magnus Sí Deseáis evitar el desastre Del que aún no sois conscientes Para ver a través del ojo de Magnus Sin quedarse ciego Se necesita este bastón Ahora los acontecimientos Se disparan rápidamente Hacia el centro inevitable Así que debes actuar deprisa Lleva esta información A tu archimago Vale Lo haré Este ha sido Eh Maldita sea Tengo que hablar Con el archimago Vamos Ah Aquí es donde me caí antes Maldita sea Que rodeo he dado Vámonos A hablar con el archimago Tengo que hablar No me acuerdo Por donde había venido Creo que estamos yendo Por el camino adecuado Sí Vamos bien Esto es una locura Maldito Alcano No me gusta Chavos Hola Lo que aprendas aquí Te servirá para toda la vida O para varias vidas Si tienes talento Escúchame Tengo información importante Para ti ¿En serio? ¿Y de qué se trata? Tenemos que encontrar El bastón de Magnus Perdona ¿Qué has dicho? Bueno Desde luego me encantaría Tener un bastón tan poderoso Pero No estoy seguro De que ninguno de nosotros Lo necesite Tiene que ver Con el orbe Que encontramos ¿Y tú cómo lo sabes? He hablado con el augur De Dunglein ¿Ah, sí? ¿Y mencionó específicamente El bastón de Magnus? Me Me impresiona Tu iniciativa Por supuesto Alguien tendrá que averiguar Más cosas sobre esto Te refieres a mí, ¿verdad? Lo cierto Es que sí Dado que te tomaste La molestia De pedir consejo Al augur Pensaba que mostrarías Más entusiasmo Algo tan específico Y antiguo Como el bastón de Magnus No sé Si podríamos Encontrar algún día Algo así Si no recuerdo mal Mirabel mencionó El bastón hace poco ¿Por qué no vas a ver Si te cuenta algo del tema? Me complacen mucho Tus progresos Has demostrado sin duda Que has superado con creces El aprendizaje Bien hecho Esta diadema Me resultó muy valiosa En el pasado Espero que ahora Te resulte útil a ti Muchas gracias Espera Espero que Mirabel Nos ayude a localizar el bastón Bien ¿Por qué es tan importante El bastón de Magnus? No lo sé Si el augur lo sugirió Debe de haber un buen motivo Para localizarlo Aunque me temo Que no veo la conexión Vale Hasta la próxima Hasta luego Iré a hablar con... Vaya, hola Iré a hablar con Mirabel 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 Solo quiero escapar Del escrutinio constante De mis colegas Y encontrar ocasión De reposar Hola, Mirabel Sé que mi cargo No resulta muy popular Pero alguien Tiene que encargarse De que todo funcione bien Lo sé ¿Sabes algo acerca del bastón de Magnus? Vaya pregunta más curiosa ¿Qué te lleva a preguntar tal cosa? Puede que tenga algo que ver con el ojo de Magnus ¿El ojo de Magnus? Puedo percibir que esa... Esa cosa Ese orbe Es realmente impresionante Algo realmente único Y sin duda Digno de estudio Pero no lleguemos a conclusiones precipitadas Ni le atribuyamos más importancia Que la que realmente nos conste Fue el augur El que se refirió a él como el ojo de Magnus No es cosa mía ¿El augur? ¿En qué embrollo te has metido? Sea lo que sea que esté pasando Y sea lo que sea que pretendas Ve con cuidado Lo siento Entonces, volviendo al asunto del bastón de Magnus Bueno, se dice que es muy poderoso Según rezan las leyendas Tiene la capacidad de acumular Una increíble cantidad de energía mágica Creo que, a estas alturas No es más que un mito No dudo de que exista realmente Pero nadie lo ha visto en décadas Puede que más No estoy segura La única vez que he oído hablar de él Fue cuando esos tipos del sínodo Se presentaron aquí hace unos meses Para buscarlo ¿Quiénes son el sínodo? Son magos con base en Cirodil Desde hace unos pocos siglos Se tienen por la autoridad imperial En cuestiones mágicas Por lo que tengo entendido Lo único que hacen es hacer ruido Para intentar ganarse el favor del emperador Mucha política y poca magia Me sorprendió bastante Encontrármelos en nuestra puerta Parecían relativamente amistosos Pero sus preguntas me hicieron sentir Intranquila Es evidente que intentan acumular Artefactos de gran poder Con lo que buscan consolidar su influencia Así que nadie conoce el paradero del bastón Al menos nadie de por aquí El sínodo parece convencido De que se encuentra en Skyrim En alguna parte Me interrogaron acerca de las ruinas de Mazulf Pero no recuerdo mucho más Parecía que era allí donde se dirigían Aunque ocultaban sus razones Con bastante celo Supongo que si lo que buscas Es dar con el bastón Es posible que aún puedas encontrar Al sínodo en Mazulf Pero no esperes que te vayan a ayudar Vale Muchas gracias Hasta luego Mirabel Bueno Ya tenemos Otra pista Pero Primero Los anillos ¿Qué hacéis aquí? Locos Voy a ir de nuevo abajo Por si los forasteros Que ya hay en Skyrim Fueran pocos Tenemos a los mercenarios De páramo del martillo Correteando por todas partes ¿Dónde está Mazulf? ¿Dónde tenemos Mazulf? Las ruinas de Mazulf Las ruinas de Mazulf Las ruinas de Mazulf Esta es la cordillera Velocci Al otro lado está Morwing Nunca he ido tan Nunca he ido tan al sur Bueno En este caso Tan al este Vamos Con los anillos al guante Así No, no, no. No tengo llave para las ruinas de Ibernalia, pero... ¿Dónde era lo del guante? Ya no me acuerdo. Recogeré todos estos... ¿Aquí? No, aquí no es el guante. No recuerdo dónde estaba lo del guante. ¿Y? O por aquí. Bien, creo que vamos bien. ¡Oh, no! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! Me hago daño. Aquí está el guantelete. Bien. Dedo. ¡Oh, pero no sé! No sé qué dedo colocar. Bien. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Tú! ¡Habla de una vez! ¡Maldita sea! Estamos bajo el colegio de Ibernalia. ¡El pudrillero! ¡Oh! Poco importa. De todas formas, sus almas siguen atrapadas en Oblivión. Y aquí me quedo. Volverás al lugar al que perteneces, Dremora. Mi lugar está a bordo de mi navío, en el mar de Abecea. No albergues esperanzas de derrotarme, cachorrín. No te molestes. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Te escucho. De todas formas, esos chicos ya están muertos. Matarme no hará que vuelvan. Yo, por mi parte, he aprovechado bastante mis días en Mundus. Libérame y compartiré parte de mis riquezas contigo. ¿Qué riqueza es esta? Hace años tuve que ocultar cierto botín por aquí. Acabábamos de hundir un galeón imperial en la costa. Una buena tajada, pero debíamos de aligerar. Escondimos lo que no podíamos transportar y lo oculté con un truco que conozco. Te puedo decir dónde está y luego cada uno seguirá su camino. ¿Cómo podría liberarte? Los nombres tienen poder, muchacho. Ya deberías saberlo. Basta con que digas Belexain, te libero y bof. Me pongo en camino. Belexain, te libero. Un muchacho listo. Toma el mapa. El botín está oculto aquí. Se revelará por sí solo cuando estés cerca. Nos vemos al otro lado, mortal. Bueno, no sé si he hecho bien o mal. Y los anillos no se pueden recuperar. Bueno. Pues nada. Lo buscaremos. Buscaremos. Vamos. Marchémonos de aquí. Tenemos cosas más importantes. Es mal que tengo este bastón de mago. Saltemos aquí. Anda. Eso parece que sale en el mapa. Si revisamos el mapa. Pueden ser estas ruinas de aquí, de la derecha. No sé. Bajemos. 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 Estoy debajo de Invernalia. Qué frío. Creo que esto tengo... La bola. Vamos. Ya. huelete horker. Dios, esta era la madre de los horkers. Dios, esta era la madre de los horkers. No, no puede ser. Mataré a estos horkers. Matito sea. Tengo que trampar por aquí. Puedo permitirme ahora andar muy lejos. Está congelada. Está congelada. No sirve para ir. Aquí creo que tengo el otro mapa. Este sí que sé dónde es. Pues sí que igual era allí. Aquí está la estatua de Thanos. Vierta jaula. Está congelada. No, no puede ser. No puede ser. Es una estatua más grande. Puedo encontrarla en otro lado. Hace mucho frío. Aquí hay algo. Me resguardaré en este túmulo. Tompa de Isgrama. Isgrama. Aquí me resguardaré. No. 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 No.